¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches, mi gente linda de la Tacunga! Para ti, corazoncito, marcito grisa, la dulzura de la canción Corazoncito, ya no sufras tanto, corazoncito, ya no llores tanto En esta vida todo se olvida, todo se paga y tiene su precio En esta vida todo se olvida, todo se paga y tiene su precio Corazoncito, ya no sufras, ya no llores, otro amor encontrarás y serás muy feliz Corazoncito, ya no llores tanto, corazoncito, ya no llores tanto ¿Por qué juraste amarme por siempre y no cumpliste a tu juramento? Pero en la vida todo se olvida, todo se paga y tiene su precio Pero en la vida todo se olvida, todo se paga y tiene su precio Que se escuches las palmas, las calmas arriba, que suene, que suene, que suene las palmas Ya no llores más, ya no sufras más, ya no sufras más Soy fuerte corazón, déjalo que se vaya Ya no llores más, ya no sufras más Soy fuerte corazón, déjalo que se vaya Ya no llores más, ya no sufras más Soporte corazón, déjalo que se vaya Ya no llores más, ya no sufras más Soporte corazón, déjalo que se vaya Si un amor se va, déjalo que se vaya ¡Que se vaya! Muchas gracias